¿Quién está en esta tarde, las mujeres o los varones? ¿Quién va a en esta tarde? Las mujeres mandamos siempre. Este güey no se llama La Mano que Aprieta. ¡Vamos, buenas noches! 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 ¡Vamos! 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 Ahora sí que lo pienso cansado ¿No? A ver, a ver si las vano, que dicen los varones, a ver, un silbido, todos los varones, a ver, a ver las chicas, un grito a todas las chicas, un grito a todas las chicas, un grito a todas las chicas, un grito a todas, a ver, a ver las chicas están mas fuertes que los varones. y queremos felicitar con las bodas de oro para Lucio y para Elidina con mucho cariño gracias a mi canino Miguelito Cristen y Carlinita Carajal Carlinita Carajal Carlinita Carajal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.